Música Cuentan que en las entrañas de los bosques de San Pedro Nonualco, una enorme peña es abrazada por el misterio. Caminamos por senderos escabrosos para poder ver la peña colorada. Escalamos montañas. Cruzamos el río Jiboá. Música Después de una hora llegamos al lugar. Música Hace unos 100 años pasó un diluvio, entonces esta peña quedó lavada y quedó prendida después. Cuentan nuestros antepasados que se prendió y quedó puro lo que era brasa, como que era ladrillo de obra. Desde la cima una pequeña cascada golpea las piedras rojizas. Don Reyes de Paz conoce perfectamente esta historia. Los señores cuentan que veían pasar un torito de puro oro, un torito de puro oro y ese torito pues la gente lo veía de lejos. También asegura que del corazón de esta roca emergen espíritus que ayudan a los pescadores. Han andado pescando de repente han visto a uno que va vestido de blanco para abajo, a veces viene para arriba vestido de blanco en el río y los pescadores agarran bastantes camarones, agarran pescado allí en el río de Jiboá. Una entidad se manifestó mientras entrevistábamos a Don Carlos, nativo de la zona. Más si usted viene de noche, ahorita usted puede ver, mire la sombra negra que bajó allá, no sé si es algún sope o es algún duende, no sé. Lastimosamente no logramos captarlas, ya que este hombre asegura que no todos pueden ver los misterios de la peña. Acá salen como espantos, pero dicen que es la virtud de lo que es la roca. En la base se observa un color negro como quemada, señal que alimenta la historia de esta montaña. Aún no se sabe el por qué esta peña es de color rojo, pero las personas que se han acercado a visitarla dan fe de apariciones misteriosas. En San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz, José Méndez, Código 21.